Florida es uno de los estados más emblemáticos de Estados Unidos, ubicado en la región sureste del país. Florida es conocida por su clima subtropical, con veranos cálidos y húmedos e inviernos suaves. Tiene una amplia costa bordeada por el Océano Atlántico al este y el Golfo de México al oeste. Florida es uno de los estados con mayor cantidad de hispanos y afroamericanos, lo que da como resultado una mezcla única de culturas y tradiciones. La diversidad cultural de Florida se refleja en su gastronomía. Además, cuenta con festivales, eventos culturales y celebraciones religiosas. En este maravilloso estado, nació una de las actrices más lindas del mundo. Peggy Rae, es una hermosa y joven actriz norteamericana. Nació un 1 de diciembre del año 99, en Florida, Estados Unidos. Ella compartió en una entrevista, que tuvo la oportunidad de cursar una carrera universitaria, no especificó en qué área, pero se sabe que la concluyó. Poco después, ella decide trabajar por un tiempo en empleos bastante comunes, pero que no le permiten tener el tipo de vida que ella había soñado. Uno de sus mayores pasatiempos es ir de cacería. Además de eso, le gusta pasar su tiempo libre en las playas, nadando y pasando el tiempo con sus amigos, viendo un lindo atardecer. Lleva la lectura en la sangre y los libros de aventuras son sus favoritos. Su perfil de Twitter ya no está activo, pero esperamos que sea solo temporal. Esta hermosa modelo, cuenta con mucho carisma y personalidad, espera convertirse en una de tus favoritas. Recuerda que puedes seguirme en mis otros canales. Sin más que decir, te mando un saludo. Nos vemos.